hola buenas tardes amigos qué tal cómo estáis bienvenidos a historias de perfumes hoy os traigo una nueva reseñita de un perfume que compré hace muy poquito es un viejo amigo para muchos de ustedes seguramente os pido que si os gusta el contenido de este canal os suscribáis y si os gusta el vídeo una reseña que hago le des a like así me ayudáis a que este canal empiece a funcionar que hace muy poquito y que con muchas ganas lo estamos llevando a cabo bueno dicho en todo esto empezamos veréis yo os voy a hablar ahora de la historia de este perfumito que es burberry for woman seguramente no sé si se ve muy bien por aquí se vuelve a reformar con este perfumito he tenido un poco de bueno de problemilla os explico yo este perfumito lo compré en notino no hace mucho en una semana o así más o menos y bueno el paquete venía perfectamente yo compro bastantes cosas y no sólo compro perfumes como maquillaje y otra cosmética y otras cosas y el paquete venía de notino venía perfectamente sellado o sea sin ningún problema de nada y nada y todo lo que había en su interior estaba en perfecto estado y este perfumito pues cuando lo abrí y saqué el celofán viene que la caja estaba mojada y olía mucho perfume pues bueno pues parece ser que tuvimos el problema de que el tapón y el perfume pues no se llevaba muy bien este tapón venía de fábrica así no ha sido un problema de transporte venía de fábrica así y el tapón pues no encajaba bien cuando lo aprietas explayaba en su interior con lo cual bueno pues se había perdido contenido del perfume yo cuando lo vi con las ganas que tenía de este perfume y encima pues bueno ya venía que había perdido un poco lo había comprado en 50 mililitros porque ahora estoy comprando en tamaños más pequeños y se había perdido pues tranquilamente entre 7 y 8 mililitros bueno pues me puse en contacto con ellos les explique el problema hicimos fotos del embalaje principal que no estaba dañado no había un problema de transporte hice problemas en la caja y en la caja pues sí efectivamente se notaba que se había desparramado el perfume por lo tanto me supo muy mal ellos pues nada les hice fotos y todo claro no era un problema técnicamente de ellos era un perfume pues que había venido en mal estado ya desde el inicio porque era muy difícil notar con el celofán que estaba mojado bueno habían dos opciones claro la devolución y todo lo que implica yo estoy pocas horas aquí en mi casa pues claro transportistas vienen a buscarlo todo el problema y la otra opción que me daban era lo de pagar de una un cupón por ocho euros para la próxima compra bueno valore varias cosas este perfume me costó si no recuerdo mal 21 euros por ahí andaba si 21 con 90 si 21 con 90 caras les doy resto de la próxima compra 8 euros pues bueno bueno digamos que podría me ha quedado bien de precio y bueno lo que se ha perdido se ha perdido la caja la puse a secar y ha quedado relativamente bien lo veis ha quedado relativamente bien y simplemente pues lo tengo que tener sin el tapón porque ya veo que cuando el tapón lo aprieta se explaya y nada pues me lo voy a quedar aprovechar lo que queda si veo que pierde el aroma en algún momento que no creo porque tiene una gran potencia lo decantaría por también me lo he planteado de decantarlo en viales de 10 pero yo creo que lo voy a dejar así igualmente a veces compramos testers que vienen sin tapón y pues se va a quedar así dentro de la caja y con el tapón aparte y si más que nada el tapón lo guardo pues algún día lo quiero esprayar para olerlo pero en principio de momento esto se queda así y nada esta será la historia un poquitín pues bueno que podría ser una gran alegría yo siempre que hablo cajas de perfumes estoy muy contenta pero bueno en este caso pues ha pasado esto pero me lo voy a quedar por el precio que tenía y todo el el follón que había de arriba y abajo de transportistas pensé así se queda y con los ocho euros pues el próximo mes compraré algo o un nuevo perfume o maquillaje o cosa que pueda necesitar o cremas bueno pues dicho esto voy a hacer la reseña de este viejo amigo que muchas de vosotras y vosotros también supongo que los conoceréis es un perfume pues ya de la familia de la familia floral flutal del año 1995 tiene unos añitos ya épocas de perfumes muy muy buenos seguramente este perfume el burberry for woman está reformulado más de una vez no lo sé porque no es no he seguido la historia o sea no lo sé pero bueno porque dudo mucho que esto en el año 95 seguramente era de otra manera ahora es bastante frutal es muy bonito es un perfume que me gusta mucho fue creado por michelle al may irak y es un perfume muy elegante aquí donde lo veis esto es un regalazo uy esto es un regalazo pero regalazo eh perdón aquí había un poco de de manchita ya está su salida tiene durazno que es melocotón chabacano pera rosina negra y manzana verde que se nota bastante el durazno y la y la manzana verde como la grosina a menos de mi tiempo de corazón tiene sándalo jazmín y musgo el fondo el fondo es de vainilla cedro y almizcle la duración es moderada y la estela también es moderada yo lo veo muy femenino y el precio también es muy moderno eh uno de los motivos por los cuales me lo quedé y evité este problema es porque el precio es bastante adecuado adecuado yo lo encuentro personalmente un perfume muy versátil es elegante se puede perfectamente regalar y aquí el melocotón es el gran protagonista de esta fragancia eh sin duda alguna yo podría decir que el melocotón es el en su en su gran mayoría lo que predomina en este perfume es para una chica aunque tienes tela es para distancias cortitas no 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 estamos hablando de un perfume de unas distancias o sea de un perfume que se pueda hablar de grandes eh que se huela eh cuando tú entras en una habitación o sea se han de acercar a ti ¿vale? este es mi impresión y es mi impresión particular eh es distancias más bien cortitas pero a mí a mí tiene una duración bastante razonable eh de bastantes horas es dulzón es un dulzón elegante eh digamos que esto para una chica ah muy jovencita aunque le gusten los dulces a lo mejor lo ve como demasiado para ir demasiado arreglada sí que es un perfume para trabajar en una oficina o de maestra eh bueno es un perfume muy elegante de cualquier edad evidentemente ven que los perfumes no tienen edad tampoco no tienen sexo lo que pasa que yo este personalmente lo considero un perfume femenino es suave eh es un perfume suave y yo también lo que veo aquí es que eh en invierno no eh de un día que no sea muy frío se podría elevar muy bien también primavera eh también en vera en 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 otoño yo días de verano este perfume no lo llevaría sinceramente es un perfume que es un pelín empalagoso para el verano ¿de acuerdo? he leído que algunas eh personas lo consideran el eh se parece dicen que dicen que es un clon el fancy love de Jessica Simpson no lo sé porque yo no lo conozco pero podría ser porque he visto que comparten muchas notas especialmente las del melocotón y el durazno mmm yo creo que es un perfume de fondo de armario ¿vale? no es un perfume para salir de noche pero sí un perfume muy versátil para cualquier día y bastante de todo el año excepto en verano os hablo un poco del precio de este perfume lo he visto esta mañana a treinta a veintinueve euros en droni no sé si son esas ofertas de los cien mililitros no sé si son esas ofertas que hacen de veinticuatro horas pero si a alguien le guste que aproveche porque realmente es muy bonito el notino a día de hoy que es miércoles veintidós estaba los cien mililitros a cuarenta y dos o sea más caro que en droni si realmente es que mantienen ese precio y los cincuenta mililitros a veintiuno con noventa todo esto en notino en primor los cien mililitros vale a treinta y nueve con noventa y cinco o sea que está muchísimo está muy bien de precio y bueno y en droni hay esta oferta de veintinueve con noventa y cinco y yo el sábado en droni el sábado pasado lo vi a treinta y cinco euros bueno no sé pensad si vale la pena porque el precio es bastante moderado incluso por hacer un regalo un regalo un regalo a una persona que le guste un poco el dulce realmente es un perfume que podría ser muy elegante y quedar muy bien bueno pues dicho esto me quedo mi mini perfume con mis diez mililitros menos más o menos o siete por ahí y nada y nos seguimos viendo seguramente mañana publicaré otro de la reseña y bueno adiós hasta mañana